Sumo, va a ser, va a ser Yalua... I call it poly and a whiskey Yana, why should you smoke smoke? Don't worry... I will drop you I'll do the flow in the flow I enjoy it ¿Priya, ¿qué haces? Sí, ¿no? ¿Cómo está el doctor? ¿Qué haces? Ahora, me ha gustado mucho. ¿Qué haces sobre el mixtape? ¿Qué haces sobre el niño? ¡Vamos! ¿No te haces sobre la gente? ¿Vale a la gente? ¿Cómo se va a hacer? No, 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 no. No kissing, no hugging, no touching, nothing, okay? No jus. ¡Sala! ¡Kam! ¡Hogía! ¡Túk me jítiá matú! ¡Zé nekoé matú! ¡Zí homárat matú! ¡Tité tú ahí golegué! ¡Hog why no vamos a para saber?! ¡Sala! ¡Sala! ¿Para que te digas? ¿Para que te digas? ¿Para? ¿Para que te digas? ¿Qué te desea? ¿Para? ¿Para que te digas? ¿Para que te digas? Deja por un lado grudo ¿Para? Por ahí no has perdido esta vida ¿Qué pasa si te ha perdido? ¿Qué pasa si te ha perdido? ¿Qué pasa si te ha perdido? ¿Ponty? ¿Qué es eso tú? ¿Ponty? ¿Qué es eso, Ponty? ¿Ponty? ¿Tú lo conoces? ¿Ponty, Dios? ¿Ponty, ¿Has hecho un problema? ¿Qué pasa? En este caso, nosotros hemos podido un enero al no enero edge. No nos dije nada, no te dije nada. Nada creo que el mundo no lo le dijo. No soy un hijo de un hijo. Su hijo de uno de los cosidos. Cuando ya se les dejo un hijo, yo quiero que te pierda mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!